Jordi Martín ha dado una exclusiva en una televisión peruana, concretamente en Amor y Fuego, ya que ha hablado con una persona cuya identidad no ha querido revelar, muy muy cercana a Shakira. Es una persona que pasa la mayor parte del día con ella. Son varios los medios españoles que dicen que Shakira y Piqué están pasando por su mejor momento después del divorcio, que se llevan muy bien, que son amigos entre comillas. Pero después de hablar con esta fuente tan cercana a Shakira, Jordi Martín ha dicho que la realidad no puede ser más distinta. La cantante ha denunciado a su ex porque no se comporta como debería con sus hijos. La verdad es que la relación está más tensa que nunca. El problema principal es la custodia de los niños. Ahora Piqué tiene la mayor parte de las vacaciones de los niños, en concreto el 70%, pero llegan las navidades y los problemas y discrepancias vuelven a surgir. Piqué dice que quiere a Milán y sesa en Navidad, pero la verdad es que en Estados Unidos el periodo vacacional en la escuela es muy distinto al de España, pues en España las vacaciones duran desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, es decir, algo más de dos semanas, mientras que en Estados Unidos suele ser únicamente una semana, por lo que para Milán y sesa sería casi imposible pasar las vacaciones de Navidad con su padre, porque serían muy pocos días y al final el viaje y el cambio de horario afecta mucho a los niños. Pero Gerard Piqué tiene una base a su favor y es que en el acuerdo que firmó con Shakira acerca de la custodia de sus hijos se hizo en España, no en Estados Unidos, por lo que puede exigir quedarse con los niños durante las vacaciones de Navidad y así traerle, además, auténticos quebraderos de cabeza a la colombiana. Pero todo esto no tendría por qué suponer un problema si Piqué hiciera una pequeña excepción en estas vacaciones, aunque para sorpresa de nadie el exjugador del Barcelona no ha querido ceder. Y la razón de esto es, nada más y nada menos, que hacer daño a Shakira. Y no lo decimos nosotros, sino que el mismo Jordi Martín lo ha confirmado tras hablar con una de las personas más cercanas a la cantante, quien asumimos que se trata de Tonino pese a que no ha querido dar nombres. Y es que esta persona tan cercana ha dicho que la situación entre Shakira y Gerard está más tensa que nunca y que todo ese sufrimiento tan innecesario se debe a la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Pues realmente el objetivo de Gerard no es pasar tiempo con ellos y convertirse de verdad en el padre del año, sino simple y llanamente hacer sufrir a Shakira. Y por lo que parece le está saliendo bien, pues la propia Shakira confiesa que ahora Piqué le está haciendo más daño que nunca, que realmente está devastada y que no entiende cómo un año y medio después Gerard quiera seguir causándole tanto dolor y encima involucrando a los niños. Y aunque es entendible que un padre quiera pasar tiempo con sus hijos, especialmente en un periodo tan familiar como la Navidad, sabemos que Piqué no tiene mucho interés en los suyos, pues como pudimos ver el pasado septiembre y octubre, Gerard los abandonaba tras pasar apenas tres días con ellos y se marchaba del país para cubrir sus asuntos de negocios. Así que ahora reclame la custodia de los niños cuando lo que deberían hacer es acudir a la escuela, demuestra que su único objetivo es lastimar a la cantante una vez más. Pero lo cierto es que esta puede ser la única buena noticia que habrá recibido Gerard Piqué, no solo por la cruzada a la que se enfrenta con la hacienda española, sino también por sus malas finanzas. Pues bien sabemos que Gerard tiene varias apuestas en diferentes sectores que poco a poco se van hundiendo, incluido también la Kings League, la cual se dice que estaría a punto de desaparecer debido a las malas audiencias de las últimas fechas. Y es que tal y como señalan muchos economistas, si Piqué no se ha hundido es gracias a su amigo Ibai Llanos, un Ibai que se ha declarado abiertamente fan de Shakira y que ha reaccionado a todas y cada una de sus canciones sin importarle demasiado a la opinión de Piqué. O al menos así era, hasta el gran lanzamiento de El Jefe, videoclip al que no quiso reaccionar y prefirió defender a su amigo. Aunque ahora parece que se ha olvidado un poco de esa lealtad, ya que en las últimas horas Ibai se ha hecho muy viral por una confesión que deja en muy mala posición al exfutbolista. ¿Y cuál ha sido esa confesión? Pues bien, Ibai ha querido sumarse a la tendencia de compartir la lista de lo más escuchado de Spotify del año, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo, con la suya propia. Como vemos en pantalla, en el número 4 de su lista de artistas más escuchados está Bizarrap y ante eso confesaba que este año no ha escuchado tanto su música y por tanto no se lo esperaba. Pero luego queda claro cuando enseña la lista de sus canciones más reproducidas y vemos que en el número 4 está esa famosa sesión 53. Por lo que una de las canciones que Ibai ha escuchado más este año es esa que tanto daño le ha causado a su amigo Piqué. De hecho, Ibai intenta justificarse diciendo que eso está mal, pues sí que ha escuchado a Shakira, pero no tanto como para que se cuele en su lista de más reproducidas. Atención a las top canciones de mi año. Shakira Bizarrap número 4. ¿Lo he escuchado? Sí, evidentemente lo he escuchado. ¿Pero número 4? ¿Esto está mal? Pero por si quedaba alguna duda, en su cuenta de Instagram publicaba un post en el que decía así es, soy fan de Shakira, no lo puedo negar. Y es que en medio de la guerra entre la colombiana y Piqué, Ibai Llanos reconoce que esa canción que tanto daño le ha hecho a su amigo es una de sus favoritas de 2023. Pero aún hay más, pues recientemente Chisme No Like ha destapado ciertas informaciones que nos han dejado helados. Pues el conductor del programa, Javier Ceriani, asegura que esa larga negociación en la que Shakira y Piqué discutieron muchos aspectos de su relación incluiría nada más y nada menos que unos embriones congelados para una futura inseminación artificial. Toda una locura, pero esto no es todo, pues aseguran además que Shakira soñaba desde hace tiempo con tener una niña, pero que este sueño se hizo pedazos el día en el que la cantante perdió a su bebé. Así que al ver que no podía llevar a buen término un embarazo natural, optó por la fertilización in vitro, aunque nuevamente volvió a perderlo debido a una toxoplasmosis, la cual supuestamente le hizo sufrir calambres muy fuertes y fiebres tan altas que le provocó la pérdida espontánea del bebé. Al parecer todo esto sucedía mientras Piqué andaba de fiesta en fiesta con sus amigos y también con Clara Chia, quien por ese entonces ya era su amante. La razón por la que Shakira querría someterse a una fecundación in vitro era por su gran deseo de tener una niña, pero después de dar a luz a Sasha empezó a tener ciertas complicaciones de salud. Así que tras intentarlo varias veces, Shakira terminaría pidiéndole a Piqué acudir a una clínica para someterse al procedimiento. Y este aceptó, pero solo si la colombiana ingresaba dinero en su negocio de la Copa Davis, algo a lo que Shakira accedió. Así que ambos acudieron a la clínica y de ahí salieron tres embriones femeninos, uno el que ya te hemos comentado que perdió y otros dos que están congelados para una futura implantación. Pero ahora que la relación entre ambos famosos ha acabado, supuestamente se ha filtrado lo que Gerard dijo en relación a esos embriones y sus palabras fueron textualmente, haced con esas cosas lo que queráis. Así que Shakira tendría a su total disposición esos embriones para volver a ser madre y cumplir su sueño de tener una niña. Una historia increíble, tanto que no existe siquiera un solo indicio que confirme su veracidad, ninguna declaración y mucho menos un medio de comunicación que haya hablado de esto. Así que todo apunta a ser mentira y demuestra una vez más que no hay que creerse todo lo que se dice en internet. Por lo pronto, lo que sí es verdad es aquello que destapa Jordi Martín, que Shakira está muy dolida por todo el daño que Piqué le sigue haciendo y que a pesar de lo que decía la prensa de que la expareja estaba en su mejor momento, la realidad es que la colombiana sigue sufriendo por los caprichos egoístas del que una vez fue el amor de su vida. Déjanos saber qué opinas de todo lo que está sucediendo entre Shakira y Piqué en los comentarios y síguenos para más vídeos.